Música Igual que el primer día con aquella mirada con que te conocí Mi corazón latía aceleradamente al verte junto a mi No sé si era un sueño o era realidad Lo único que sé es que estoy enamorado de ti cada vez más Música No sé ya cuantas veces te dije que te amaba, que tu eras para mi Todo lo que yo anhelo, mi pedazo de cielo que no puedo vivir Si me faltan tus besos, que me llenan de ti Te llevo tan adentro, que cuando no te siento, yo no puedo vivir Música Tú eres mi alegría, mi nota musical Música 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 Eres un sueño de amor, yo deseo tanto verte Música 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 Ilusiones, ilusiones, ilusiones Yo quisiera contemplar tu hermosura sin igual Ilusiones, ilusiones, ilusiones Pregúntale a las estrellas que tú eres la más bella Ilusiones, ilusiones, ilusiones Te la recordar es vivir cuando yo estoy junto a ti Ilusiones, ilusiones Tanto cariño que siento, por ti mi vida me muero Ilusiones, te lo quiero regalar con todos mis sentimientos Ilusiones, tu eres amor el tesoro del cofre que llevo adentro Ilusiones, con esa tierna mirada yo mi amor me desespero Ilusiones, quiero abrazarte y tenerte para que apague mi juego Ilusiones, que no termine este amor, ojalá que sea eterno Ilusiones, que no termine este amor Ilusiones, que no termine este amor Ilusiones, que no termine este amor